Hola, hola. Vamos a trabajar con témperas y necesitamos un verde más oscuro y lo vamos a hacer de la siguiente manera porque las témperas solo traen los 12 colores básicos y el verde este es un poco claro. Si necesitamos un verde más oscuro o tirando a un verde olivo, vamos a hacer la siguiente mezcla. Tomamos, lo voy a hacer en la misma tapita, un poquito de color verde, el que traen las témperas. Luego vamos a tomar el amarillo y vamos a ir mezclándolo. Tomamos más o menos las mismas cantidades o un poquito menos de amarillo, lo que necesitemos al color deseado. Tal vez necesitamos un color un poquito más claro, no tan oscuro y un poquito de negro. Y mezclamos. De esa manera vamos a hacer un verde más oscuro. En este caso a mí me quedó muy oscuro, casi tirando a negro. Entonces hay que poner un poquito más de amarillo. Lavamos muy bien nuestro pincel para no mezclar, no contaminar los otros colores. Y tomamos amarillo y más verde. Y seguimos mezclando. Lo podemos hacer en una tacita o en otra tapita. Yo quise hacerlo en el mismo, en los mismos contenedores porque no necesitaba mucha pintura. Por ahí está en una botella el paisaje que pinté con estas témperas. Y ocupaba este verde un poquito más oscuro, casi como un verde olivo. Y ese fue el tono que quedó. No se puede apreciar muy bien ni en la cámara, porque la cámara es de un teléfono celular. Ni en la foto que está tomada con el mismo teléfono. Pero quedó muy parecido a un verde olivo. A mí me gustó mucho el color. Espero que les funcione el tip. Espero que les sirva cuando estén trabajando con sus pequeñines en casa y ellos necesiten un color más oscuro. Entonces, esta es la solución. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!